Vamos a ver. Dice aquí, para averiguar si se cortan o se cruzan, te coge y te hace esta pedazo matriz. Te coge el vector director de una, te coge el vector director de la otra, y restan los puntos. Px, Py, Pz, menos el otro punto. Y aquí dice que, si el determinante de M' es 0, se cortan en un punto. Y si es distinto de 0, se cruzan. Yo quiero buscar uno que esté chulo. No. Ahora hacemos uno de los planos. Aquí te dan dos rectas, que son esta y esta. Entonces, te coge el vector director de esta, que es menos 5, 3, 1. El vector director de esta, que es 0, 0, 1. Y voy a escribir los puntos. El punto de esta es 1, 2, menos 5. Y el punto de esta es 1, 1, 0. Y los restos. 1, menos 1. 0, 2, menos 1. 1, menos 5, menos 0, menos 5. Y hago el determinante. 0, 0, 0, 0, 5. Se cruzan. Y si te das 0, se cortan. No tienes mucha historia. ¿Cuándo sabes lo que tienes que hacer? Y ahora acabamos de hacer los planos. Y ahora acabamos de hacer los planos.